¡Chato Melargo! Fuerte para arriba los tiros. Cuidado al derecho con la calle. Fuerte, lo quiero ver. ¡Vamos por arriba valente! Recogerla arriba, ¿eh? ¡Esta! ¡Venia! ¡Venga, Alfred! ¡Vamos, Alfred! ¡Vamos! ¡Vamos, Alfred! ¡Vamos, Alfred! ¡Vamos! 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 ¡Ese es el compadre vigente! ¡Vamos! 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 ¡Guay, guay, guay! ¡Aguanta atrás! ¡Atrá no puede venir Álvaro! ¡Aquí fijadlo bien! ¡Vamos! ¡No puede venir! ¡Vamos! Ya lo doblano por igual... ...estos van a dejar alertar. ¡C Scriptura... ¡Vamos! ¡Vamos! Verde... ¡Vamos! Gracias por ver el video.